oye que tienes es que ya me toca comer y otra vez es lo mismo de siempre pollo con arroz ah no esta vez le agregaron tostado ah pero que no eso comiste ayer si lo mismo que ayer y antier y antiantier y casi todos los días el mismo menú uy tu dieta así que es algo monótona pues sí pero es que mi coach me dijo que para bajar grasa que es lo que quiero necesitaba seguir esta dieta para pero vas a competir o algo así no ni al caso hay entonces no te conviene estar comiendo así te vas a hartar de lo mismo o bueno harta ya estás que mejor no te unes al challenge si el challenge de la doctora andrade donde tiene recetas deliciosas fáciles de hacer y además escuché que está enfocado en la pérdida de grasa te conviene a ya es como esos retos de internet donde les ponen a todos el mismo menú las mismas calorías y al final te mueres de hambre lo único que pierdes es músculo nada que ver este es un concepto súper diferente te lo juro ella te enseña a contar calorías a contar tus macronutrientes para que tú puedas hacer tu propia dieta y agarres recetas o ideas del menú que ella va subiendo cada semana te lo juro que todo es súper autoridad guau en serio o sea que puedo comer lo que yo quiera acorde a mis objetivos sí ay no pero aún tengo que pegarme al plan de entrenamiento de mi coach hay por el entrenamiento no te preocupes ella también tiene vídeos de entrenamientos tanto en gimnasio como en casa guau o sea dime ahorita el mismo dónde me inscribo y de las te enseño estuvo mediante una página web